Bro, tuve una infancia muy tranquila, la verdad, gracias a Dios. Éramos una familia de estrato medio, pues que no nos, gracias a Dios, no nos hizo falta nunca educación, no me hizo falta nunca un plato de comida en mi casa, pero tampoco teníamos para lujo, para cosas excéntricas, por decirlo así, teníamos lo necesario. Claro. Mis papás estuvieron casados durante casi toda mi infancia, una casa muy musical, como tú lo dices, la verdad, desde chiquito como que era algo que yo sacaba solo. O sea, hay fotos chiquitas, yo obviamente no me acuerdo, yo de tres años no me voy a acordar qué hacía, pero hay fotos mías de tres años que a mí no me gusta, o sea, yo en vez de jugar con muñecos, a mí me gustaba irme para los instrumentos y jugar con los instrumentos, entonces era algo que me salía solo de mi mente, de mi cuerpo, y a medida que iba creciendo, pues como que con comportamientos diferentes, que ok, en clases de, siempre estuve en clases de algo, de música, no se tocan ningún instrumento en realidad, yo nunca aprendí, pero me gustaba estar involucrado con la música, algo, lo que sea, hasta que en realidad como que a los trece yo sí dije, bueno, vamos a cantar. Por acá. Contándote más de mi vida personal, bro, pues, sí, yo, mis papás, ¿cómo para escribir? Mis papás se partieron el lomo por poderme brindar a mí y a mi hermano mayor la mejor educación pues que había en la ciudad donde nosotros vivíamos, entonces pues yo crecí, digamos, que en un entorno donde yo no era de ese entorno, ok, y también creo que fue una de las cosas detonantes de Manuel, como que, sí, de buscar su sueño, yo era, por un momento yo sentía que yo no pertenecía, ¿sí me entiendes? Es una de las cosas que detonó en mí, que tenía que pertenecer. En ese, como en ese círculo. Que no pertenecía a nada. Ok, pero en el tema, en el tema de, por ejemplo, de intereses o en el tema, en qué tiempo, digo, empezaste a experimentar con música estando en la escuela, me imagino que no muchos compartían ese deseo de experimentar, ¿no? No, no, nadie, mi hermano. Sí, ¿cómo fue ese match con tu hermano? O sea, me dices que no aprendiste a tocar ningún instrumento, tu hermano es como más la parte instrumentalista, ¿no? Sí, él es compositor y productor, exactamente. Sí, bro, fue muy, fue una coincidencia muy brutal, la verdad, porque pues, gracias a esa coincidencia los dos como que desarrollamos nuestra carrera musical juntos y muy de la mano y yo creo que por eso puede pasar el tiempo, pueden pasar muchas cosas y visualmente de pronto pueden ver como que las carreras de Julián y Manuel no están unidas, pero él y yo siempre vamos a estar conectados de por sí, porque es que nosotros iniciamos esta carrera juntos. O sea, nosotros como colegas laborales hicimos el camino mano a mano, o sea, yo no tenía con quién compartir la música, nada, yo a cualquier persona que yo le decía, no quiero ser cantante, se reía, ¿tú qué vas a hacer? Vas a ser cantante. Y se reía, nada, ríete, ¿todo bien? ¿De verdad? Sí, voy a ser cantante. ¿No te gusta? No me importa. Ese era mi pensamiento, ¿me entiendes? Él era, él era el, él como que sí, haga la mitad, sí, era una pasión mutua. ¿Cómo fue ese, cómo consiguieron el estudio que hacían donde grabaron ese primer demo? Sensei, el sol de hoy trabaja conmigo, Sensei, productor, y él tenía en su cuarto un estudio, en donde él hacía, pues, donde él trabajaba sus cosas para él, sus maquetas y sus basecitas para poder mostrar trabajos. Y él no lo prestó, nos metimos ahí, hágale, él creyó, pues, él le gustó, le gustó, le gustó lo que le mostramos. Él dijo, hágale pues, vamos a trabajar tres canciones, hagamos tres canciones, a ver qué pasa. Y pasó. Y pasó la, él, él mega maderazo.